I'm Jackson Taylor en esta ocasión vamos a hacer una serie de vídeos mientras subimos de rango en Yu-Gi-Oh! Duel Links a rango leyenda, he comprado en marzo de Kaiba, he visto algunas modificaciones como dije en el anterior vídeo, pero vamos a verlo en acción, como saben todo se base a la suerte a ver si te puede salir una buena baraja en la mano, a ver si no te puede salir una buena mano, a ver si no te puede salir una buena mano, así que tenemos que ingeniarnos la forma de ganar vamos a ver cómo nos va en este duelo puse la pantalla aquí creo que aquí no molesta, molesta menos, creo que sí así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué me traes nos salió una mano, no tan mala, pero si tuviera una carta de equipo, fuera un combo mucho mejor, dependiendo de que el haga, si pone una carta en modo de ataque pasaría modo de ataque, si pone una carta boca abajo y va a invocar, perfecto como le dije eh, fue como si mi mazo me oyera, vamos a hacer perfecto, le baja 500, no importa no importa, creo que quiero completar el combo ahí lo estamos bien, quiero invocar el dragón de los ojos rojos primero porque mi baraja tiene un combo mucho más largo, muchas más combinaciones para con este monstruo así que le vamos a dar el turno esta carta la estamos usando mucho, no sé, me han salido varias personas ya con esa carta eh, ya que no tienen el espejo de la luz eh, estamos usando esto así que, no veo ningún problema en el próximo turno voy a destrozar ese cañón X destruyelo, destruyelo eso es perfecto eh, entonces, voy a invocar este monstruo para hacerle daño, o sea, además de que le voy a hacer daño a los puntos de vida, como ven este mazo está perfectamente equilibrado voy a invocar este para hacerle daño espero que no tenga un coribosfera porque sería algo tedioso eh, se lo voy a destruir por si acaso tiene el mazo de los cañones X y Z si se lo destruye, le saco 100, le saco 800 por el nivel de las cartas perfecto, hizo un daño mucho más que a mi ahora voy a invocar el dragón de los ojos rojos como él no tiene cartas de trampa en sus zonas de cartas lo que voy a hacer es lo siguiente voy a esperar a que él ponga el monstruo que va a seleccionar para atacar ok, vieron como fue perfecto si lo invocaba antes iba a coger todo este poder su dragón de los ojos o sea, todo el poder lo iba a tomar este monstruo va a ser un problema bastante fuerte para mí si es bueno, no importa ahora si, vamos a invocar el dragón de los ojos rojos para detener su daño es perfecto, vamos a invocarlo vamos a hacer, luego invocamos a este invocamos a nuestro dragón y erático para seguir haciendo el combo tenemos que traer el dragón de los ojos azules lo más pronto posible al campo con esta carta como ven luego que termine este duelo le voy a enseñar la combinación de cartas para que vean que si funciona todo está perfecto no me ha fallado en ningún momento la combinación está perfecta vamos para nosotros perder este duelo tiene que haber alguna combinación bastante poderosa que haga este duelista cuando le toque su turno sigue que me deja creo que escapó se sabe, es horrible sí decidió rendirse voy a dejar solamente para que se vea mis combinaciones de cartas si no quieren ir al anterior video para que lo vean por lo menos le hice un vistazo le hice una captura y lo pueden ver como ven me salieron exactamente todas las cartas que estaba necesitando en ese momento como ven esta es la combinación no hay más 20 cartitas básicamente algo bastante fácil tengo un combo de 3 con el dragón de los ojos rojos el dragón y guiberno de los ojos rojos con esta de resurrección de alma este otro monto ejecutador del valle brumoso y la carta claro del espíritu de los ojos rojos y sobre todo un renacimiento del dragón o sea tengo muchas formas de invocar un dragón de los ojos rojos y tengo tres no dos formas de invocar un dragón de los ojos azules y tengo cuatro formas de invocar un dragón de los ojos o sea si o si le saco le saco un dragón o le saco un dragón de los ojos rojos o le saco un dragón de los ojos azules así que como le dije se puede jugar bastante bien con este mazo se puede jugar bastante fluido pero siento que me le falta o sea me falta otra resurrección de alma no he podido encontrar esa carta no he podido conseguir otra y necesito otra resurrección de alma para poder terminar el combo perfecto me falta otro dragón que puedo sacrificar dragones de mi mano y mandarlo al cementerio no recuerdo el nombre de esa carta pero me va de maravilla con dos resurreciones de alma y ese dragón o dos dragones de esos wow haría un combo terrible porque mandaría a mi dragón de los ojos rojos o de los ojos azules al cementerio y lo puedo invocar con mi resurrección de alma o sea cuando tenga dos resurreciones de alma le voy a traer alcanar ese combo para que ustedes vean que está fascinante eso es algo genial ese combo me haría o sea de maravilla me va de maravilla si lo consigo dos resurreciones de alma y y ese dragón creo que se puede comprar cuando cambia cartas pero pide demasiadas esferas oscuras no tengo la mayoría me dio mi turno porque no sé pero vamos a poner esta aquí es un tipo pez serpiente controla se ataca a un monstruo en posiciones de defensa y fliege ok lo que voy a tratar si o si es destruir esta carta porque todas las cartas de efecto que el posee siempre van unidas a su umi así que tengo que destruir la si o si pero es que me sale el dado o el tornado para sacrificar 500 puntos de vida de invocar bajo un nivel invoca otro monstruo ya yo se va a invocar la estúpida estrella de agua no lo invoco algo extraño si exactamente lo que yo quiero hacer con la tuya existe con la mía perfecto perfecto no hay un problema para mi como no tengo como no tengo en este caso como no tengo voy a traer un dragón porque aquí tengo como hacerlo puede equipar mi dragón tener 300 y te acarga directamente vamos a invocar este estoy haciendo el doble de daño voy a matar ese tiburón martillo si o si porque si sigue bajando puede invocar más monstruo de agua y eso no lo quiero o sea no quiero que haga eso jamás vamos a darle ese daño perfecto recuerden que como usó como usé la la alpía número 3 va a durar dos turnos sin atacar básicamente esa carta es para hacer un stop a los monstruos fastidiosos o para darme una oportunidad de poder jalar más cartas robar más cartas y parar el monstruo ahí hasta que esté preparado y lo destruya está pensando muy bien porque sabe que lo único que lo puede salvar es invocar a ese dragón especial y destruye todas las cartas del campo si yo tuviera mi carta de campo si quiere decir que mi monstruo tuviera mucho más poder anime controller quiere pasar quiere intercambiar sus monstruos conmigo él sabe que no puede atacar o sea con qué me lo quiere destruir tú sabes que no puede atacar tú sabes que no puede atacar por dos turnos wow que tonto que tonto lo que tenía que hacer era sacrificar su monstruo y coger control del mío wow pero que tonto dios mío pero nada esto le va a costar el duelo se lo juro que sí y ustedes se van a dar cuenta ya me tiene que dar mi turno porque lo desperdició totalmente esto le va a costar el duelo porque ya el combo está listo como ven ya llegó mi dragón de los ojos azules destruye el monstruo para hacerle más daño como ven aquí está el daño 800 ataco con este aquí hago la magia invoco el dragón de los ojos azules para terminar con este duelo como ven ya este duelo no pertenece vamos a adelantar la animación y bueno ya fue un tonto totalmente tenía que tomar el control con el anime controller tomar el control de mi monstruo era la única salvación que tenía destruirlo me hacía daño un punto de vida a mí y cogí el control de mi monstruo pero como quiera mi barra estaba totalmente equilibrada y básicamente me iba a dar el combo definitivo vamos entonces a ganar a luchar la última o sea que ganemos o perdemos como quiera hemos visto ya han visto dos veces ya como funciona mi deck mi garaja espero llegar a leyenda por lo menos eso es una ambición del juego llegar ahí y quiero hacerlo espero que como le dije me faltan esas dos cartas para tener mi baraja perfecta tengo me falta ese dragón para sacrificar dragones de mi mano y me falta una resurrección de alma dos resurreciones de alma y dos dragones que se estarían pedir que se estarían ¡Gracias!